de la Unión Nacional de Transporte de Carga, y Martín Ojeda, presidente del Consejo Nacional de Transporte Terrestre y Carga Pesada. Bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Acaba de anunciarse que se va a aprobar una ordenanza restringiendo el el tránsito de los vehículos de carga pesada, entiendo que es el 6.5 toneladas para arriba, ¿no es verdad? Entre 6 de la mañana y 9 de la noche. ¿Cuál es la reacción de ustedes? La primera pregunta en realidad, que es la que yo siempre veo, ¿han conversado con ustedes sobre esto o no? No, no, no. Para nada. Porque ustedes van a ser directamente afectados, entonces yo voy a tomar una decisión que los va a afectar, me siento con ustedes para conversar, ¿cómo vamos a hacer? A consensuar. O sea, primera pregunta. Nada. Negativo. Nada. No hay diálogo, no hay conversación. Segunda pregunta, efectos de la medida. Uf. Porque esto arranca, esto arranca, están diciendo que arranca desde el jueves. Mire, el señor alcalde, es normal que no tenga conocimientos de transporte, no le podemos exigir, pero lo que sí debe ser es bien asesorado, y desgraciadamente parece que no está bien asesorado. En principio, una restricción al transporte de carga va a ser una catástrofe. Primero, porque la ciudad no está preparada para tener una restricción de carga. Segundo, que la actividad logística de carga se desarrolla durante las 24 horas del día, ¿correcto? Y lo que va a significar esto, y lo decimos de frente, es una una crecida alarmante del costo de vida, porque ¿Cómo así? ¿Cómo? Mire, en principio, por ejemplo, en la ciudad de Lima, las cadenas de supermercados van a tener que duplicar o triplicar su espacio de frío y de almacenaje, porque si no podemos llegar en las horas, toda la actividad va a ser de noche, si es que. Y tendrían en todo caso que habilitar servicios logísticos en la noche. Así es. Y contratar personal para noche o pragar sobre tiempos para que la gente trabaje de noche. Así es, por supuesto, todos costos laborales, todos costos operativos. Y encima, el ruido. Vamos a. O al revés. Va a aumentar el flujo de tránsito con vehículos menores. Exacto. Porque la carga no puede parar. Ah, para no pasar por los 6.5. Exacto. Es decir, tener vehículos de de seis, de seis ya no pasaste, entonces en vez de tener dos, uno de dos, de trece tienes. La ignorancia. La ignorancia del caso es terrible. Y me permite Javier, este tema de la de la restricción horaria no es un tema nuevo. Así es. El año pasado, o el ante año pasado, el señor Bruno Yufra se le ocurrió a la Panamericana Sur. Pero ¿quiénes opusieron? Nosotros? No, señores. La Cámara de Comercio, ADEX, la Cámara, la Sociedad Nacional de Pesquería, COMEX, todos se opusieron. Ahora, para intentar salvarle al alcalde haciendo un esfuerzo, y él ha estado acá porque hemos hablado con el tema, y él, lo que lo que lo que dice es que lo de lo de la Molina en el tema de tanto es insoportable, o sea, hay que buscar medidas. Después reconoce que la verdad es que este tipo de medidas tendría que ser planificada desde Lima, no desde la Molina, es una política metropolitana, ¿verdad? Probablemente lo que está haciendo es tomar una medida, en primer lugar, aislada, porque la Molina no resuelve el tema cuando uno tiene que ver de perspectiva integral, y en segundo lugar, no ha calculado este este daño que aparentemente va va a generar directamente a la economía, ¿no? El noventa y cinco por ciento, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el noventa y cinco por ciento de los bienes transitan por la vía terrestre. Entonces, la carga en el Perú se mueve por la vía terrestre. El asunto concreto es que ahora movilizar esa carga va a costar mucho más. Lógico. Ahora, el costo de transporte incide directamente en el precio del producto, lo cual por supuesto va a generar una subida en el precio, lo que va a encarecer estos productos. Es más, considero este, supongamos que quiera pues implementar la medida, porque es un plan piloto, y el plan piloto tiene derecho a hacerlo, porque es para levantar información, para ver si camina o no camina las cosas, ¿no? Los camiones tenemos doble placa, el transporte de carga pesada usa dos placas, ¿cuáles vamos a aplicar? ¿Al remolque o al tractor? ¿Tendremos que alinear las placas? ¿Cómo vamos a hacer? Es un tema, aparte de logístico, difícil. El tema es el siguiente, algo hay que hacer con este, con este asunto, o sea, así como está, es decir, por ejemplo, hay un serio problema con el respeto a las reglas por parte de los conductores de los vehículos de carga pesada. En general, en general, es cierto, en general los conductores no respetamos las reglas de tránsito, pero en particular, porque el perjuicio es mayor, es decir, si un vehículo, digamos, hace, toma una posición inadecuada en una pista, pero los camiones deberían ir a la derecha y van todos a la izquierda, o sea, ¿no es cierto? Y a velocidades que producen atolladeros donde no deberían existir. Bueno, es que eso es discutible, al revés, nosotros los camioneros nos quejamos de que ir al lado derecho es ir con el transporte urbano y estamos aumentando el riesgo de accidente. Nuestro canal, nuestro carril debería ser el del medio, el segundo carril, y el particular debería usar el tercer carril. Es el de vía rápida, es el de la vía rápida, pero no estamos normados. Pero cuando hay dos, ese es el problema. Cuando hay dos, no repartamos. Hay un tema muy interesante. En los países donde ha funcionado el tema de restricción horaria, veamos Argentina, lo más cercano, las vías de evitamiento están bien estructuradas y conforman anillos para entrar a la ciudad. ¿Cómo se te ocurre hacer una restricción horaria de camiones en una ciudad durante décadas, no hay una modificación de infraestructura? Lo que tenemos que buscar es infraestructura. Estamos escuchando la problemática de los peajes, y la problemática de los peajes también tiene, por no modificar infraestructura, colapsa todo un distrito, toda una ciudad. Igual va a pasar con este tema. Independientemente de la restricción horaria en camiones, va a haber una restricción horaria en almacenes y en puertos, porque va a ser efecto dominó. Va a haber sobrecosto portual y almacenaje, ya lo explicó Javier. Va a haber aumento del costo promedio, y va a haber un aumento de precios generalizados. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Porque acá no estamos hablando solo del tema de la molina, ¿no es cierto? No, es un tema total. O sea, lo que va a pasar es en Lima, que es lo que se está anunciando. Y ojo, disculpa Nicolás, los track centers no existen en el Perú. Entonces, toda esa carga que ingresa y dice, alto, a partir de Pocosana, ¿dónde va a estacionar? Si no hay track centers. A ningún ejecutivo del Estado se le ocurrió, en los contratos de peaje, a su track center, que es obligatorio en todos los contratos de peaje en el mundo. ¿Dónde vas a parar todo ese flujo de vehículos? Va a originar, compra de camionetas, porque la operación comercial no puede parar. Es el caos y la ignorancia del alcance. Pero que, como dice Nicolás, algo hay que hacer, ¿qué propone? Porque tampoco podemos seguir como estamos. No, no, pero un momentito. El Parque Automotor Nacional es de más de dos millones de vehículos, y los caminos solamente somos el seis por ciento. ¿Seis por ciento? Seis por ciento. O sea, debe, acá, las medidas, debe estar de continuar lo que ha hecho, es continuar normando al transporte urbano de pasajeros y al transporte particular, que son los que inflan el tránsito. La infraestructura. La infraestructura. Puede ser el puente de Tocongo, puede ser el puente de Primavera, donde hay más de siete unidades urbanas que han colapsado en su incremento de flota, y tú hasta cuellos de botella. Son cuellos de botella que producen los grandes atolladeros, ¿no es cierto? Porque no hay la presencia de fiscalización. Claro, pasas y resulta que la vía está libre. La infraestructura. Y es un paradero donde están en fila cinco. Totalmente, la infraestructura. No, a mí, a mí. Ahora, muy temprano en la mañana me pasó una cosa increíble, pasaba por por el cruce de la avenida Primavera y en el trébol ese de entrada, en la rampa de entrada a la autopista, y eran las cinco y quince de la mañana, y había un atolladero, es decir, no había carros antes, ni había carros después, había combi, colectivos, o sea, todos amontonados en el paradero, cerrando la pista. No hay fiscalización, no hay orden, no hay autoridad. Eso es simplemente eso, nada más. No hay la presencia de la autoridad, eso es lo que debe. O que está coludida la autoridad. Vamos, 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 si ustedes lo permiten. Yo no sé si están así, pero yo tengo la percepción de que a aún siendo el seis por ciento, sobre todo en temas de entrada y salida de Lima, sí es un grave problema el tema de transporte. ¿Por qué no hacemos? No es por el volumen de los vehículos más que por la cantidad. ¿Por qué no vamos a la pausa? Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar para seguir conversando sobre este tema, es decir, y a nosotros criticamos mucho cuando las cosas se hacen mal, bueno, hagámoslas bien, pues. O sea, ¿de qué manera habría que hacerlas bien? Y vamos a escuchar lo que dice la gente también, el sufrido, ¿no? Usuario de nuestras vías, porque hay que escuchar a la gente, de eso se trata. Vamos a la pausa, volvemos con más, esto es Exitosa, la radio del Perú. Estamos en Exitosa, y presten atención, esto es un mensaje dirigido a los jóvenes. En la actualidad, escúchenlo bien, más del 87% de las empresas en el mundo tienen problemas por la filtración de su información, y por eso hoy la industria requiere de profesionales técnicos que dominen la ciberseguridad. En el Cenati se forma a los mejores expertos en tecnología de la información, y nueve de cada diez de sus egresados ya están trabajando antes de los primeros seis meses de haber salido de Cenati. Sé un cenatino, y conviértete en un profesional técnico, con el mayor reconocimiento y éxito laboral. La prueba de actitud va a ser el próximo veinticinco de agosto. Martín Ojeda y Javier Marqués están con nosotros, representan al Consejo Nacional de Transporte Terrestre y Carga, y a la Unión Nacional de Transporte y Carga, y estamos hablando sobre este tema de la preparación de una ordenanza para establecer franja horario a los vehículos de carga pesada. Jorge Lán, el director de tránsito de la policía, ha dicho que está a favor de que se aplique la medida en las vías que ya se están o que se van a señalar porque concentran la mayor cantidad de transporte de carga. Son vehículos de gran dimensión, que van a poca velocidad, congestionan las vías en un treinta por ciento. Esa es la percepción que se tiene, es decir, es verdad que no hay muchos vehículos, pero el volumen y la velocidad es lo que aparentemente genera la congestión. Claro, pero eso es porque la infraestructura vial no está preparada pues para la ciudad, para movimiento. Es una ciudad de casi 10 millones de habitantes que necesita comer todos los días, que necesita hacer todas sus operaciones de supervivencia diaria y lógicamente necesita un abastecimiento permanente y no está preparada. Y entonces tiene que haber un tránsito, necesitamos nosotros un tránsito. Tenemos los problemas en el norte, por ejemplo, cuando entramos y la congestión que se da en Puente Piedra, es porque llegamos los buses, llegamos los camiones y la gente que tiene que ir a trabajar a seis casetas, siete casetas de peaje en una sola vía que no tenemos por dónde pasar. ¿Hay experiencias en los países vecinos de este tema de limitar el asunto horario, de establecer, por ejemplo, como se propone, 10 de la noche, 6 de la mañana? No. Hay experiencias, comentaba que en Argentina hay experiencias, pero si tú ves la infraestructura y la expectativa de vida que dio Argentina a sus carreteras fue, esta carretera y estas carreteras tienen que durar 50 años y remodelarlas y cambiarlas. A pesar de la crisis que tiene Argentina en materia económica, tiene vías de evitamiento saludables y sostenibles, cosa que no ves en Lima. Y segundo, si el señor Lan fuera ministro del interior, haría un toque de queda, porque si yo elimino la congestión y la inseguridad vial restringiendo, él siendo jefe de tránsito tiene que ver el caos y la falta de apoyo que tienen las vías de tránsito, en este caso los inspectores, ¿dónde están los inspectores, Nicolás, que tienen que abarcar a Tocongo? Si en la noche ya veo a las combis estacionadas en la Berma, y en la madrugada los veos transitando, ¿dónde está el señor Lan? Si se opina que la carga es un problema, a ver, toque de queda, pues, toque de queda, toque de queda. Tenemos llamadas del público en la línea, si nos lo permiten, estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Tenemos señora Magariño, una primera llamada en la línea. Adelante, por favor, escuchamos, muy buenos días. ¿Aló? Hola. Buenos días, adelante. ¿Qué tal, buenos días? Si nos suben el volumen en el estudio, por favor. Con el mayor de los respectos hacia tus invitados, yo creo que faltan a la verdad hablando que Argentina es, no sé, una panacea en el tema del tráfico, es espantoso el tráfico en Buenos Aires. Lima no está preparada para la cantidad de vehículos menores y vehículos pesados que tenemos. No tenemos terminales terrestres, por ahí hay que empezar. Los señores se quejan de que Puente Piedra se juntan los camiones, los ovnis, etcétera. Deberíamos tener un terminal terrestre en el norte, un terminal terrestre en el sur, un terminal terrestre en el este. Lo que tenemos es un terminal terrestre acá muy cerca de Lima, que se llama, no me acuerdo, el otro lado del Camal, que está prácticamente en el medio de la ciudad confeccionando. Las empresas de transportes están en la victoria. O sea, es muy simple sacar y erradicarlos y hacer, y obligar a que hagan sus estaciones terrestres al exterior, de afuera de la ciudad. Primero. Segundo, las vías y las calles de Lima están preparadas para, son para una ciudad pequeña. Nosotros no hemos hecho vías de tres, cuatro carriles como en cualquier lugar del mundo. Tú haces a Sao Paulo, a Bogotá, a Miami, en el propio Ecuador, en Guayaquil, en Santiago también. Entonces, la congestión se da por varios factores. Factores de tránsito muy simples. En la avenida Javier Prado prohibieron lo que en todo el mundo se prohíbe, girar a la izquierda. Se debe prohibir girar a la izquierda en todas las doble vías. Segundo, no se debe permitir el estacionamiento en la calzada. En ningún lugar del mundo puede escuadrar en la calle. Tercero, habilitar parquímetros a gente que quiere ir a sacar su carro, que pague por el estacionamiento, a fin de que se evite que esta persona vaya porque simplemente lleva su carro, lo donde le da la gana y puto, y va a trabajar. Y en el tema del transporte pesado. Sí, en todo lugar. Yo no he visto un camión en Francia, nunca en mi vida. Voy a París, nunca he visto un camión que pase un trailer que me pase con un contenedor por la mitad de no sé, de tan delicioso, mentira. Pero acá pasan los camiones de carga durante todo el día y en todo momento. ¿Qué sucede? Se regula, se regula los horarios. Cuando el tema es de bienestar general, todos tenemos que poner el hombro. No vengan los camioneros el día de hoy a decir que van a dejar a Lima porque no pueden trabajar de nueve de la noche a siete de la mañana. Es un absurdo, es un absurdo. Todos tienen que deponer su actitud de facilismo. Las empresas de transporte que están en el centro de la ciudad tienen que retirarse. Ya no, ya la ciudad se envolvió. La secretaria o el señor administrador o el gerente que va con su carro y lo quiere dejar cuadrado en la puerta, en la calle o en un parque. A eso usted ha costado los parques de Miraflores, los parques de San Julio, los parques de Jesús María llenos de carros. No podrán sacar su carro porque tiene que colocar y pintar de amarilla. Las pistas son para transitar. Hay muchas cosas que hay que hacer, pero en todos, todos tenemos que poner el hombro. Gracias, Nicolás. Buen día. Sí, adelante. En primer lugar, nunca he dicho que es una panacea argentina, pero sí que ha establecido un parámetro futuro de sus carreteras y sí ha funcionado la restricción horaria. Segundo, el tema que estamos hablando, señor, no es la ciudad de Lima. Yo sí respeto la posición en el centro de Lima, pero no. Acá estamos hablando de la Panamericana. Lo que ha explicado el alcalde de Muñoz, Panamericana Norte, Panamericana Sur. Y esta situación ya fue comentada por los grandes empresarios, o sea, Descámara de Comercio, etcétera, etcétera. O sea, si tú estableces una restricción de horario en Panamericana y Panamericana, Norte y Sur, en esos horarios vas a un desmadre. Eso sí. Eso sí. Estamos hablando de esa situación. Claro, porque hay zonas que evidentemente deberían ser de restricción y los grandes almacenes, los grandes supermercados, los proveedores deberían tener almacenes donde reciben los camiones y de ahí trasladar con vehículos menores, ¿no es cierto?, hacia sus puntos de distribución. Pero no sé, porque la verdad es que lo de la Panamericana Norte, Panamericana Sur, gran parte de Lima, Lima, ¿no? No sé, a veces no se diferencia una carretera de una avenida. O sea, vas a pasar por la Panamericana Sur y vas a ir por Vía Madre de Triunfo, vas a pasar por San Juan de Miraflores. Ese es una, ese es una Javier Prado. Totalmente de acuerdo, hermano. La denominación puede ser Panamericana y puede sonar a carretera, pero en la práctica es una avenida. Claro, es una autopista, es una autopista por la que paga peaje, pero en términos reales ya pasó a ser una vía. Exacto, pero por inteligencia nuestra, no. No, no, no. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor, muy buenos días, escuchamos. Aló. Adelante, escuchamos, muy buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Sí, mire, para opinar sobre el transporte. Yo creo que se tiene que tomar medidas, o sea, de todas maneras, no es cuestión de decir que una y otra excusa. El transporte pesado tiene que ver horarios, porque en las mañanas, en el tránsito más pesado, claro que dificulta tremendos carros, y basta que se malogre uno en cualquier punto de congestión, o quita la Panamericana en cualquier sentido. O sea, tiene que haber una solución. Y sobre el otro caso del pico y plata en la molina también, creo que han reducido el extremo hasta la Javier Trado. Si hacen un estudio, van a averiguar que hacen más, mucho más tráfico, está viendo sobre ese caso. Como, como inicialmente comentaron, tiene que haber medidas, y si las medidas son drásticas, tiene que hacer mejorar el tránsito, porque ya esto es demasiado. Si no, si no se tiene que salir un día, la placa par que no salga, lamentablemente, muchos serán más afectados, pero el tránsito se arreglará. No es justo que para cruzar Lima, ahora punta, se demora tres horas, cuatro horas. Es como que se vaya a esa provincia. Claro, a ti te tiene que pasar, Manuel, que de llegar de Iquitos en avión al aeropuerto, demora menos que en llegar del aeropuerto a su lujoso departamento de Miraflores. Tenga algunos horarios para ir de Miraflores al aeropuerto, que es el que tomo normalmente. Me es igual agarrar el vuelo de Iquitos al teléfono. Es un viaje interprovincial, por supuesto. Pero, ojo, es una norma política, pero no técnica. Eso dejamos constar. Claro, así es. Pero, o sea, lo sensato tendría que ser sentarse con la gente involucrada para buscar soluciones concertadas para que, no es cierto. Sin embargo, yo sigo sintiendo que hay que ordenar. Sí. Y bueno, y ordenar, no sé por qué es tan, puede ser tan descuadrado que se le diga, en este horario, a este horario trabaja. No sería mejor si en bien de todos se readecúe el trabajo, se replantee los mecanismos, aunque eso signifique seguramente más inversión, poner, qué sé yo, almacenes un poco más cerca a Lima Norte, Lima Sur, almacén de salida al este más cerca a Lima y luego mover carga con vehículos un poco menores entrando a las avenidas. Es decir, como decía el primer oyente, o sea, ver cuál es mi sacrificio y mi esfuerzo con tal de que Lima mejore. Vamos a escuchar, Manuel, tenemos otra llamada del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Buenos días, Nicolás. Hola, Darwin. Muy buenos días, Darwin. Adelante. Nicolás, tres puntos. Ya hace como un año vino un especialista en transporte a Exitosa y le dijo de que el problema no era el transporte pesado ni el servicio urbano. El problema eran los autos particulares, porque la gente está mal acostumbrada, saque el carro, vaya a comprar a la esquina, lo saque el carro. Y ese problema lo habían tenido en varias capitales del mundo. Según nosotros, no podemos, le digo nosotros porque yo soy camionero, nosotros no podemos andar por el carril derecho. Yo le invito a que suba un camión y para que vea usted, que va por el lado derecho, la combi se frena, nosotros tomamos 48 toneladas de carro. Saquen el carro nuevamente, le meten el carro por un pasajero, se lo meten el carro así de frente y lo hacen parar a usted, al trailer. Entonces nosotros no podemos andar por el derecho, porque hay dos centros. Tercero, yo he trabajado internacional y lo que dice el señor de Francia, es cierto, no entran, no entran al centro de Francia, pero hay un montón de anillos diales, hay en Francia, hay en Madrid, ya usted tiene un montón de anillos diales para pasar por el costado y se entrega la carga en los almacenes aledaños a la capital y de ahí salgan los carros pequeños. Claro, por eso la solución, la solución tiene que ser integral, o sea, por ejemplo, cuando se soltó lo del pico y placa, se dijo, esto, la gente debería optar por el transporte público, y da la risa, ¿de qué transporte público me estás hablando colorado? O sea, es un desastre el transporte público. Última llamada del público, tenemos una llamada más, adelante por favor. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Sabe qué, señor Lucas? Acá el problema es que también no hay orden, o principalmente no hay orden. Va y usted por la vida de ubicamientos, los trailers, en la pista, dice, se les da a entender de que no transiten por ese carril, pero los trailers hacen lo que le da la gana, señor. Están por el carril izquierdo donde van los autos, donde van los autos, y no se mueven de ahí. Va y van. Pasa una unidad de patrulleros, no les dice nada, ni les toca la sirena, ni les pone orden, nada por estilo. Ahora, es más, los trailers, los carros de esos que llevan ladrillos, carros destartalados. ¿A dónde está el reglamento, la policía? ¿Qué, qué revisión técnica? ¿Quién controla esas, este, unidades de donde van a pasar revisión técnica? Nadie controla. Ponen un sencillo en el asiento y pasan esos carros destartalados, sin guardafango, amarrados con alambres, llantas viejas, y cualquier momento se quedan botados ahí y interfieren en la avenida. Carros que botan humo, padecen chimeneas que están transitando, no hay orden en el centro de Lima, conos viejos, maceteros, sin cintas de frecantes. Señor, este alcalde no sabe, señor, me apena, Acción Popular perdió ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que ir terminando, pero ¿cuál sería la conclusión, digamos, si podríamos resumir brevemente conclusiones de cómo enfrentar esta situación? Bueno, en principio, lo que se tiene que hacer son varios trabajos de mediano y corto plazo. En un mediano plazo tenemos que preparar la infraestructura vial de la ciudad. La ciudad de Lima debería tener de norte a sur o de sur a norte por lo menos tres ejes viales, y no tenemos más que uno, que lo llamamos Panamericana, pero que es una avenida, ¿no? Y encima hay que pagar peajes, dos peajes en ese mismo tramo, por un lado. En segundo lugar, pues le digo, no hay esas dos vías, una vía costera que vaya desde Ancón hasta Conchán, y por otro lado, una vía que esté por el lado este, que también vaya desde Zapayal hasta Lurín. No se han construido, no se han diseñado. A su vez, de la carretera central, de la zona central, hacia el Callao, hacia la zona oeste, también tiene que haber por lo menos cuatro vías, cuatro ejes de circulación, por donde tiene que circular la carga pesada, porque la ciudad se tiene que mover con carga pesada. El Callao es el primer puerto que mueve el 80% de la carga nacional importada, viene por el Callao. Lo que es increíble es que no se use la vía del tren que llega hasta el Callao para sacar parte de la carga, porque incluso para ustedes sería mejor tener lo que le llaman puertos secos, un puerto seco en algún otro punto del Callao, un puerto seco en Huachipa se está promoviendo un puerto seco hace años. O sea, tienes una línea de tren que se usa, creo, dos veces al día, ¿no es cierto? Y no la estás usando para desatorar el Callao. El alcalde está cruzada de vehículos a toda hora, al contrario. Es un peligro el pobre tren atropellado porque toda la vía está cruzada. Dime que no. ¿Viene el aeropuerto? Está cruzada. Ahora, y hay un tema para se decir, el alcalde no es un virrey, comparto tu posición, porque acá tienes que coordinar con el Ministerio de Transportes, con la ATU y la Municipalidad, y nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos en Ministerio del Ciudadano, pero no con normas. Claro, pero en ese diálogo tienes que incorporar a los transportistas, ¿no es cierto? Exacto. Y además a los usuarios de los servicios del transporte. Claro, es normal. Así es, nosotros proponemos el diálogo, evidente. Muchas gracias por estar con nosotros, vamos a la pav... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!